de más de 30 años y que me encanta. Es una de las recetas que más me gusta hacer, comer, y que lleva muy poquititos ingredientes. Y te prometo que cuando la hagas vos, nunca más te vas a comprar la latita del paté de hígado. Voy a empezar con algo que es cebolla para darle sabor a la preparación, bien chiquitita. Yo ya me puse todo al fuego, necesito temperatura. Picamos. No importa tanto el corte, después no la voy a incorporar a la preparación, solo quiero el sabor. Y ahora sí, ya la tengo. Manteca. Mucha manteca, eh. En algunas nos cuidamos, cocinamos con otra materia grasa, pero en esta, mucha manteca. Y ahora sí, ya está. Empezamos con esto, la cebolla. Y acá sí. Un poco de sal. Voy a agregar desde el comienzo el tomillo. Nada más lo dejamos. Acá viste que tenía mucha temperatura porque es lo que necesito para cocinar los hígados de ave. Esto tiene que ser rapidísimo. El secreto de esto es que no se te cocinen, es solo para darle sabor. Mirá. Cuando digo mucha temperatura, es mucha temperatura. Usamos, ¿ves? Solo es esto, eh. Nada más. No quiero que se le cocinen. Quiero que después se cocinen cuando hagamos la terrina. Pero sí que tomen ese dorado porque eso es lo que le da el sabor. La cebolla sigue cocinando un poquito más. El hígado ya lo tengo. Nada más. Chau. Ni sal. Nada. Solo esto. Te dije que esta receta llevaba mucha manteca y es el secreto. Tengo acá 600 gramos de manteca. La misma cantidad que tengo de los hígados. O sea, es partes iguales. Lo que tengo que hacer es ricuarlos. ¿Qué poco cocinamos con hígado? Bueno, acá tenés una receta que no falla. Hígados que están crudos, solamente sellados. Mirá el color. Esto es lo que queremos. Nada más que esto. Adentro están crudos. Y ahora, a esta cebolla, lo que le voy a agregar es oporto. Esto es la esencia, el perfume de mi paté de hígado. Receta que aprendí cuando era muy, muy joven. Y es una de las que más me gusta. Mirá, de acá colamos. Solo quiero ese juguito que me quedó de la cebolla, el tomillo. Obviamente, el oporto, que le queda tan bien al hígado. Además, porque tiene ese dulzor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Licuar. Primero, solo esto, ¿eh? Pocos ingredientes. Me falta la sal, pimienta y huevos. Son tres huevos lo que necesitas para esta receta. Uno entero y dos yemas. Cocina y tango. Trabajé también en una tanguería que tenía show hace muchísimos años. Descubrí el tango y lo adoro. Bueno, en mi casa, mis abuelos escuchaban tango, pero en ese momento no me gustaba tanto. Hoy me encanta cocinar con tango. ¿Viste lo que licuamos? Quedó homogéneo, liso. Lo pongo en un recipiente, en este caso de vidrio, porque voy a cocinarlo a baño maría. Igual que la termina para protegerlo. 40 minutos a 180 grados. ¿Qué le falta? Agua hasta la mitad de la altura del recipiente donde cocinamos. Cocinamos, dejamos enfriar un poco, llevamos a la heladera, pero el secreto es ponerle un poco más de manteca para que no se oxide. ¿Con qué quiero acompañar este parfait de hígado? Bueno, el hígado va muy bien con la manzana, con algunas frutas. Y yo te traje una receta que es clásica italiana, que lleva peras. ¿Peras de qué? ¿Viste las peras que compras deshidratadas? Esto es una mostarda. Para que te ubiques más o menos, es similar como a un chutney. Lleva algunos ingredientes porque tiene azúcar, tiene acidez, tiene fruta. Mucho menos especias que un chutney. Y es muy sencilla de hacer. ¿Qué otras frutas podés usar? Las que quieras. Pueden usar frutas frescas. Yo en este caso uso deshidratadas porque me gustan. Mirá, vamos a poner. Vinagre. Vino blanco. El vinagre si es de manzana, mucho mejor. Podés buscar un poco de agua. Tengo mostaza en granos. Tiene que ser un poco picante, ¿eh? Azúcar rubia. 100 gramos. Tengo unas vallas de pimienta. Enteras, negras. Clavo de honor. Pocos. Dos, no más. Me falta mostaza. Tipo de guillón. Dos cucharadas. Y ahora solamente agregar las peras. Y cocinar y reducir. Como te dije antes, es similar a un chutney. Y esa es la consistencia que queremos lograr. Cocinamos y la vamos a servir fría con este paté de hígado delicioso. Mirá cómo quedó este paté de hígado. Lo saqué del horno, lo dejé un poco a temperatura ambiente. Después le coloqué manteca y lo llevé a la heladera por seis horas. Esto no lo vamos a desmoldar. Lo que voy a hacer es agua caliente, una cuchara. Lo mismo podés hacer, y es muy práctico, un cuchillo calentar un poco. Me voy a sacar una porción. Como tiene tanta materia grasa, ahí me va a ayudar. Y ahora... Mirá. Una. Voy a entibiar un poco la cuchara. Para esto, infaltable. Un buen pan. Segunda. Y esta es la que yo quiero probar ya. Cuando pruebes esta receta, nunca más vas a comprarte paté. Y acá, ¿qué le falta? ¿La mostarda? ¿Qué te dije? Reducción. Tiene que tener esta textura. No podés poner acá sobre la tostada o acompañarlo aparte, ¿eh? Y acá te voy a hacer. Bueno, ahí está la mía. Mirá la textura que tiene. Bueno, tiene... Ya viste, la mamiteca que tiene. Se me está haciendo agua en la boca, te lo juro. Un poco de mostarda. Es exquisito. Me hace acordar a esos primeros patés de hígado que aprendí a hacer hace 30 años. Y te juro, que cuando hagas esto, nunca más vas a comprar. Y siempre es todo más rico hecho en casa. Hay muchas cosas. Pero, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!